Hola, hola, amigas y amigos. ¿Cómo están? Yo acá feliz de poder estar el día de hoy con ustedes. ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo han estado el día de hoy en su trabajo? ¿Qué tal? ¿Cómo les está yendo? Ya estamos a mitad de semana, día miércoles, chicas y chicos. Y bueno, el día de hoy tenemos un programa súper excelente. Les cuento de que estamos próximos a el próximo eclipse de sol, un eclipse parcial de sol en la constelación de Tauro que se dará este sábado 30. Sí, este sábado 30. Seguro que muchos de ustedes han estado escuchando acerca de este eclipse. Y pues dicen, caramba, pero ¿y este eclipse? ¿Cómo me va a afectar a mí? Yo que soy Aries, que soy Tauro, que soy Géminis, Soleo, Virgo. ¿Qué va a darme a mí este eclipse? Seguro que muchos se han estado preguntando. A lo mejor solamente son energías que van a afectar al mundo. A mí no, a mí no. No, porque yo no soy Tauro. Mentira. Todos tenemos a Tauro dentro de nuestra carta astral al momento de nacer. Así como ayer les comenté que todos teníamos a Venus en una de nuestras casas, pues todos tenemos a Tauro. Y si ya que seas tú, Aries, Virgo, Leo, Sagitario, pues este eclipse va a afectarte también. Y acá hoy lo vamos a descubrir. Hoy vamos a decirte aquí qué energías nos traen ese eclipse y cómo van a afectarte. Pero bueno, sin más preámbulos, vamos primero con nuestro diccionario de sueños. Así que ya saben, amigas y amigos, lápiz y papel para que sigan formando su diccionario de sueños personal. Pues bien, ya estamos acá con nuestro diccionario de sueños. ¿Qué es lo que pasa, amigas y amigos, si soñamos con cerdos? Seguramente que muchos de nosotros hemos escuchado o hemos leído la Biblia, ¿no? La parábola en la que Jesús se encuentra con un hombre que tenía a muchísimos demonios que habían poseído su cuerpo. Y Jesús va a liberar a esta persona de estos demonios y los demonios le indican que los deje entrar a los cerdos, ¿verdad? Entonces Jesús, dice la parábola, ingresa a esos, los manda a estos demonios a que ingresen a los cerdos, ¿no? Que por cierto, los demonios se llamaban legión, eran muchos, ¿no? Jesús los deja ingresar a los cerdos y los cerdos se despeñan, por ahí se mueren, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa si nosotros soñamos con cerdos, no? Hoy en día, hoy en día, pues se suele comer la carne de cerdo, pero por ejemplo, la gente de Israel, ellos no comen cerdo, les cuento. Su cultura no les permite, para ellos es un animal sucio, un animal infame, ellos no comen cerdo. Pero, ¿qué cosa pasa si nosotros soñamos con cerdos? ¿Qué nos está diciendo ese sueño onírico? Pues si señalamos con cerdos, nos indica de que nosotros no nos estamos sintiendo bien, que sentimos es que nuestra presencia, la imagen que brindamos de nosotros hacia los demás, no es buena, que nuestros proyectos no están avanzando. Probablemente también sentimos de que nuestra autoestima está muy baja, no estamos contentos con nuestra imagen, con nuestra figura que brindamos hacia los demás. Entonces, estamos muy mal con respecto al tema de la autoestima. Este sueño también te indica de que las amistades, la gente de tu entorno, no está siendo honesta contigo. Así que si sueñas con cerdos, tienes que tener mucho cuidado, ¿no? Pero, ¿qué cosa pasa? Me dicen, sujei, pero yo soñé con un cerdo blanco bonito, así como esto de la película. Era mi mascota. Yo lo quería, el cerdo. Era mi mascota. Pues bien, si tú sueñas con un cerdito que es tu mascota, pues este sueño sí te indica prosperidad. Te indica que se te abren los caminos de manera positiva para ti, porque hay una conexión emocional en el sueño que tú estás teniendo con este animalito, ¿no? Y lo estás tratando, dice, como con cariño, ¿no? ¿Y qué cosa pasa, sujei? Yo soñé, una vez una clienta me dijo, yo soñé, sujei, con una serie de cerdos. Estaba como nunca mal. Todos los cerdos estaban muertos ahí. Era una cosa terrible, ¿no? Una cosa espantosa. ¿Qué será? Me dijo, a lo mejor ella estaba intentando buscar ser vegetariana. Recuerden ese tiempo y tuve ese sueño y me dijo, ¿será que a lo mejor, como a veces me está costando ser vegetariana? ¿Ese sueño me está indicando de que debo de ser vegetariana? No, eso no te dice soñar con cerdos muertos. ¿Qué te está indicando si tú sueñas con cerdos muertos? Te dice de que ese no es un buen momento para que tú vayas a invertir. No es un buen momento para que inicies un nuevo proyecto de trabajo o un nuevo proyecto de estudios. No es un buen momento, amigas y amigos. Te dice de que debes de revisar tu economía. Sobre todo por ahí si es que te has estado dispersando y gastando la plata, comprando por acá una cosita, otra cosita. Entonces te dice, cuidado con esos gastos, hormiga, que has estado haciendo porque van a afectar tu economía muy seriamente. Muy seriamente, ¿ok? Y qué cosa pasa si yo veo nacer cerditos, ¿no? Veo que de pronto la cerdita está dando a luz y están naciendo los cerditos pequeños. ¿Esto será malo? ¿Será bueno? Eso te indica, ya si tú ves que nacen cerditos, te indica el nacimiento de nuevos proyectos en tu vida que sí van a ser exitosos. Así que ya saben, amigas y amigos, es muy importante, como siempre les comento, cómo es que tú ves el sueño, ¿no? O sea, las, digamos, las variables del sueño, porque no siempre significa lo mismo, ¿no? Vemos que el cerdo tiene significados positivos y también significados negativos, según como tú lo veas. Ok. ¿Qué cosa es ahora si soñamos con murciélagos? Pues, recientemente yo estuve, pues, no en la selva y me fui por ahí a una, a una cueva, ¿no? A una cueva y había murciélagos, pero estos murciélagos eran fruteros, eran fruteros, no eran los otros murciélagos, ¿no? Ok. Me miran acá, ah, bueno, ¿qué es soñar con murciélagos? Si tú ves a los murciélagos que han ingresado en tu casa, ok, eso es negativo. Te dice de que definitivamente va, tengas que tener mucho cuidado porque se te van a presentar conflictos, problemas. También tienes que analizar, cuidar tu salud. Este es un sueño bastante complicado, bastante denso, el tema de los murciélagos. ¿Y qué pasa si tú ves en el sueño que vienen, pues, una manada de murciélagos, un murciélago te ataca, Dios mío, el murciélago te muerde en tu sueño y tú estás desesperado, ¿no? Pues eso te indica de que una persona de tu entorno, sí, una persona en la que tú confías de tu entorno, tiene malas intenciones hacia ti, te está jugando sucio, te está jugando mal. Así que muy, pero muy atento. Puede ser alguien que tenga que ver un familiar, puede ser alguien con quien tú trabajas, puede ser también la pareja. Entonces, muy atento, ok. Sobre todo cuando el murciélago te ha mordido en el sueño, ok, ahí es cuando la cosa se pone un poquito más fea, porque tú ahí debes de tener cuidado con la gente que te viene a hacer propuestas económicas. Cuidado con las estafas, cuidado con los engaños, ok, cuidado porque pueden robarte dinero. Esto es muy importante. Y si ves a los murciélagos que están así volando, yo estoy en el campo y veo a los murciélagos que están así volando, ¿qué significa eso? Significa de que la gente de tu alrededor y es gente cercana no está con energías negativas, está la energía, está negativa con ellos y puede ser afectado. Así es, amigas y amigos. Recuerden, amigas y amigos, de que las líneas de WhatsApp están abiertas para sus consultas. Acá abajo están apareciendo los números, el 992-848-247 y el 933-422-937. Pueden también realizar sus llamadas al 933-422-937 y yo acá les contestaré y responderé sus preguntas. También los invito a que puedan seguirme en mis redes sociales. Por acá están de Facebook, YouTube e Instagram como arroba sujeitario. Y bueno, ahora vamos a conversar acerca del próximo eclipse que se va a dar, es un eclipse parcial, que se va a dar en la constelación de Tauro el día 30, este sábado 30, de abril a las 4 y 28 de la tarde se va a dar este eclipse. Ok, ¿cuándo se da un eclipse? Cuando la luna, se va a hacer ese día la luna nueva en la constelación de Tauro y ahí también está el sol, ¿no? Entonces va a haber un eclipse parcial, un eclipse parcial, amigos, la luna va a estar, la luna nueva va a estar a 10 grados de la constelación de Tauro y se va a dar el eclipse. Pero ahí tenemos también a Urano, tenemos aquí a Urano en Tauro, definitivamente vamos a tener a Urano y también tenemos por allá a Mercurio. Mercurio va a estar para ese día, a ver, les voy a decir acá un segundo, para ese día, ¿a cuántos grados va a estar el 30? Para poder tener mayor claridad. Ah, no, ya va a estar a 0 grados de Géminis, ese día ya Mercurio va a estar a 0 grados de Géminis. Pero definitivamente ahí va a estar el sol, ahí va a estar Urano, ahí va a estar la luna, ¿no? También está por ahí el nodo norte, ¿no? ¿Y qué va a generar este eclipse, no? Este eclipse parcial, ¿qué energías nos trae? ¿Qué energías nos trae ese día? Primero que nada, Tauro es el signo que mueve la economía, sí, la platita, el dinero, ¿no? La economía, ustedes saben que uno sin platita no compra ni el pan, ahora todavía que las cosas cada vez están más caras, peor, amigas y amigas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se mueve en Tauro? ¿Qué es lo que se trabaja? Nuestra economía, los valores, ¿no? ¿Cómo tú te valoras a ti? ¿Cómo tú te valoras a ti como persona, en tu trabajo, en lo que tú generas, ok? Ok, esta luna nueva va a tener una proximidad a Urano, no va a estar tan cerca porque tiene como 12 grados de diferencia con Urano, ok? Pero Urano, pues, es el signo de los disruptivos, ¿no? Y ya está ahí en Tauro hace tiempo moviéndonos la economía. Por eso es de que hemos visto en el mundo, pues, en el mundo tanta inestabilidad en lo económico. Inflación en el mundo entero subió la gasolina, pero esto es en todas partes. Ha subido la gasolina, ha subido los alimentos, es una cosa de locos, ¿no? Han estado, se está viendo ya cambios económicos. Pero este eclipse, este eclipse en la constelación de Tauro va a mover muchísimo más la economía, ok? La economía mundial y la economía de nosotros. Porque como está muy cerca el nodo norte, la luna nueva ya nos habla de nuevos inicios, de nuevos cambios. Y el nodo norte nos dice inicios nuevos, inicios de los nuevos inicios, ¿no? Entonces, vamos hacia un cambio bastante fuerte dentro de lo que es la parte económica, de cómo tú percibes tu economía, cómo tú generas tus ingresos. Ciertamente que a cada uno de los signos esta energía lo va a afectar de una manera diferente. A ti que eres Tauro no le va a afectar igual como a ti que eres Géminis o que eres Leo. Pero eso lo vamos a descubrir aquí en unos minutos. Y cómo también poder aprovechar esa energía, ¿para qué? Para que tú hagas plata, ¿no? Para que entre dinerito para ti. Porque para eso son estos eclipses también. Si tú conoces la energía, puedes favorecerla para ti. Por eso yo siempre digo, los astros proponen, pero tú dispones, ¿no? Y de eso vamos a hablar ahora. Yo considero de que este eclipses va a ser de que la humanidad en sí, la humanidad, el globo terráqueo, se dé cuenta, ¿ok? De cómo tiene que cambiar su forma de pensar, sus tradiciones, sus costumbres, su economía, todo, ¿no? Como está ahí, Urano, se van a dar cambios también en todo lo que tienen que ver con las comunicaciones, en la tecnología. Seguramente que algunos de ustedes han escuchado que Elon Musk compró Twitter, ¿verdad? Hizo su inversión económica ahí. ¿En dónde? Pues en la tecnología. ¿Por quién está dirigida la tecnología? Pues Urano es el regente de la tecnología, de lo disruptivo. Entonces la gente que está dedicada también a todo lo que tiene que ver con la parte tecnológica, con el tema de marketing, pues debe empezar a moverse, porque por ahí va a ganar dinero. Así es, señoras y señores, ¿no? Este es un eclipse en el que tú, si tomas la energía o mejoras tu situación económica o definitivamente vas para atrás. Pero acá vamos a hablar de cómo tú que eres Aries, de cómo tú que eres Leo, de cómo tú que eres Virgo, puedes mejorarla. ¿Ok? Me dicen que vamos a un comercial y regresamos. Juego refuerza su programación periodística con Rosa María Palacios desde Radio Santa Rosa, Luis Alfonso Morey desde Digital TV Go, Edwin Cabello desde el portal de investigación Lima Gris y Marcos y Fuentes desde Madrid, con el micronoticiero La Encerrona, en doble horario, de lunes a viernes, a las ocho de la mañana y a las ocho de la noche. El análisis más completo de lo que ocurre en el Perú y el mundo. Por fuego, enciende tu vida. El análisis más completo de lo que ocurre en el Perú y el mundo. El análisis más completo de lo que ocurre en el Perú y el mundo. Bonito, ¿no? Pero mis nietos se quejaban. ¡Abuela! ¡Cambia ese aparatazo! ¡Abuela! ¡Véndelo como un clásico y te va a ser rica! Abuela, cómprate un Smart Un 4K ¿Saben qué hice? Me instalé televisión digital Y así mi televisión Tuvo mejor imagen Mejor sonido Más canales Y gratis En Lima, Fuego TV Canal 14.3 en TDT Y estamos acá, amigas y amigos, de vuelta Recuerden que las líneas están abiertas Para sus mensajes También para sus llamadas Y vamos a empezar a contestar Los mensajes de ustedes Recuerden ponerme su nombre Desde donde me escriben Y su consulta, también su fecha de nacimiento Las líneas están abiertas Para que hagan también sus llamadas Al 933-422-937 933-422-937 Acá abajo aparecen los números de contacto Para que envíen sus llamadas de WhatsApp Me dice Jesús Jesús me está preguntando Quiere saber si va a separarse Si va a separarse Jesús De su actual pareja Vamos a ver acá Jesús Si es que vas a separarte De tu actual pareja Yo lo que veo acá Jesús Es que tu relación está pasando Por un momento de crisis Definitivamente sí Creo yo de que tu pareja Todavía tiene la intención De que la relación entre tú y ella funcione El detalle es de que a veces Tú eres un poco impulsivo Entonces tienes que aprender A callar A veces es importante callar O elegir bien las palabras Que vas a decir Porque puedes terminar lastimando Lo que me indican acá las cartas Jesús es de que Todavía tienes oportunidad De regresar o de mantener Esta relación de pareja Pero controla tus impulsos Ok Es muy pero muy importante esto A ver A ver aquí ¿Quién me está diciendo? Buenas noches Sugei Soy Lidia Nací el 14 de marzo del 74 Quiero saber Cómo me va a ir en este eclipse Y cómo debo aprovecharlo Muchas gracias Tú naciste el 14 de marzo Ahora vamos a ver Cómo te va a ir en el eclipse No te preocupes Ahora vamos a ver Signo por signo Volviendo Al tema del eclipse ¿No? Este es un eclipse Pues que toca El nodo Tauro Escorpio ¿Y a qué también nos va a obligar a nosotros? A desapegarnos de todo aquello Que no está siendo útil Para nosotros Ya sea esa relación tóxica A nivel sentimental Ya sea esa situación En la que económicamente veo Que las cosas no me están funcionando Pero por no salir de mi zona de confort Continúo ahí ¿No? Y no me muevo No me muevo ¿No? Este eclipse va a hacer Que todo eso se corte Ya sea que tú quieras O que tú no quieras El eclipse te va a mover ¿Ok? Porque definitivamente Nos habla de que se tienen que dar Nuevos comienzos Sí o sí En las diferentes áreas De nuestra De nuestra De nuestra ¿Cómo se llama? Vida A ver Hola 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 Buenas noches ¿Con quién tengo el gusto? Con Patricia Hola Patricia ¿Cómo estás? ¿Desde dónde nos llamas? San Juan de Lurigancho Ah Desde San Juan de Lurigancho Saludos a San Juan de Lurigancho Cuéntanos ¿Qué deseas preguntarle Esta noche al tarot? Lo que quiero saber Es que ¿Cómo me va a Este Los Este El eclipse ¿Cómo va ¿Cómo te va a caer? Yo soy Ajá Yo soy Scorpio Ajá Tú eres Un Scorpio Ajá Mira A ver Vamos a preguntarle al tarot Pero ahora vamos a tocar ¿Cómo le va a ir a Scorpio? Esto lo vamos a hacer en orden Pero desde ya te digo De que definitivamente Scorpio le va a tocar Bastante bien Creo que va a tener que aprender A buscar cambios para poder generar economía Sí Pero va a ser bueno Ah Definitivamente Patricia Dice acá de que tú has estado pasando por un periodo de muchísima inestabilidad Vas a tener que ordenarte Para que este eclipse te traiga mejoras en lo económico querida Tengo un hijo que también está Es un Inestable A mi hijo está en España y quiere regresarse Quiero saber si se va a regresar ¿Cómo se llama tu hijo? José Paredes Es el eclipse Si se va a regresar Él de España para acá Bueno, él lo está evaluando Ya está evaluando en volver Porque realmente Él ahorita dice que parece ser que no tiene el tema de la documentación Como debe de ser O no tiene un trabajo estable Como debe de ser Eso le preocupa ¿Ok? Sí, sí, sí Es verdad Todo lo que me está diciendo Claro Acá precisamente eso me dice el tarot Mira, yo te voy a decir una cosa Yo no veo que él se vaya a regresar Se siente solo, ¿ya? Se siente solo Creo que Sí, señorita Extraña sus raíces A veces se pone triste Medio deprimido Pero no veo que vaya a volver Piensa mucho en ti Acá, ¿ya? No sé si también acá hay una pareja Pero piensa acá también en una chica ¿Ya? Sin embargo, yo lo que veo acá Es de que él no va a regresar Y no le conviene regresar, ¿ah? No le conviene Dile de que se ponga a trabajar en el tema de sus papeles De sus documentos Porque de aquí a un periodo de tiempo Si él persevera en quedarse Lo que yo veo acá es de que le va a ir muy bien Y va a tener estabilidad Así que dile Que se quede Que se quede Gracias Yo quería saber eso Porque él me llamó Y me dijo que Así igualito como usted me dijo Así me dijo él Que se siente inestable El trabajo que no hay Que se sentía solo No tenía nadie con quien conversar Y todo lo demás Y así como usted me está diciendo Igualito Parece que lo hubiera escuchado Él que no estaba hablando Así es querida Eso dice el tarot Tal cual lo que Yo te he dicho Me dices tú que él te ha dicho Así tal cual dice el tarot Muy bien cariño mío Te dejo entonces Bendiciones Chao A ver Vamos a ver por acá Me dicen aquí Hola amiguita Te saludo desde San Martín Quisiera preguntarte Por la salud de mi hermano Enot García García Si se va a curar Y cómo Si se va a curar A ver saludos a San Martín Vamos a ver Si es que su hermano Enot se va a curar De su salud Si o no Definitivamente las cosas Están un poco complicadas Él ya debe Me parece que le ha ido al médico Ok Pero aún no le han dicho exactamente Qué es lo que tiene Ok No le han dicho Qué es lo que tiene Veo yo acá De que tiene que ver A una A un médico Mujer probablemente La doctora Y va a ayudarlo Si lo va a ayudar Hola 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 ¿Cómo estás? ¿Puedes bajar por favor El volumen de tu televisor Para poder escucharte bien? Sí ¿Cómo estás? ¿Con quién tengo el gusto? Con Erika Hola Erika Un gusto ¿Desde dónde nos llamas? De San Martín de Porres Saludos a San Martín de Porres Cuéntame Erika ¿Qué es lo que deseas Preguntarle al tarot El día de hoy? ¿Cómo me iré a mi negocio? Por favor ¿Cómo? ¿Qué fecha de nacimiento Tienes Erika? 26 de 9 de 74 Ok Vamos a ver a Erika Cómo le va a ir En su negocio ¿Qué nos dice el tarot Hoy día? Bueno Erika Yo considero De que en tu negocio Tienes que poner también Un poco de orden De todas maneras Tú eres una persona Que no tienes miedo De probar suerte Te avientas ¿Ya? Creo yo De que dice De que te va a ir bien En el negocio Muy probablemente Tú vas a estar evaluando Si continuar Con la misma forma En la que has estado trabajando O hacer algunos cambios Y también Vas a pensar En expandirte No tan pronto Pero vas a pensar En expandirte Y considero Que te va a ir bien Bendiciones Erika A ver A ver A ver A ver Buenas noches Sugei Mi nombre es Alexandra Del 30 de mayo Del 92 Escribo desde Lima Mi consulta es Si encontraré Trabajo estable Vamos a ver Si es que Alexandra Del 30 de mayo Va a conseguir Trabajo Estable Veamos aquí Bueno Definitivamente No has estado pasando Por buenos momentos Creo yo Que mayo Va a ser un mes Muy importante Para ti Alexandra Y que vas a recibir También apoyo Ya sea de una amistad O de un familiar ¿Ok? Que te va a abrir Las puertas Para que tú O recomendarte ¿Ok? Para que tú consigas Un buen trabajo Y sí Sí Vas a conseguir Trabajo cariño Sí Lo vas a conseguir A ver Vamos a ver Por acá Me dicen acá Que me dice acá Buenas noches Señorita Sugei Mi nombre Acá Ya había Soy Joel Gallardo Me dicen No me dice Su pregunta A ver Joel Tienes que Mandarme tu pregunta Porque no sale Acá Tu pregunta Ok A ver El número Para las llamadas Es el 933-422-937 Luis Iván De fecha de nacimiento Del 9 de enero Del 68 Que nos escribe Y nos está viendo Desde Cieneguía Él quiere saber Cómo le va a ir En el trabajo Ajá Y en la salud En estas fechas Del eclipse Ajá Y es un capricornio Es un capricornio Del 9 de enero Cómo le va a ir En el trabajo Y en la salud Pues definitivamente Considero de que Las cosas han estado Fluyendo para ti Pero a veces Tú sientes que Te esfuerzas Te esfuerzas Y nos salen las cosas Como tú quieres A nivel de lo que es Trabajo A nivel de lo que es La parte económica Dice de que Tienes que pensar O analizar Si es que Estás haciendo bien Las cosas Y de pronto Buscar apoyo Ayuda Hay tendencia A que las situaciones Mejoren para ti Luis Iván Muy bien Vamos a ver acá Recuerden que Las líneas están abiertas Para sus llamadas Al 933-422-937 Ok Y también Sus mensajes De whatsapp Al 933-422-937 Amigas y amigos Ok Y veamos ahora Cómo le va a caer A la gente De Aries Este eclipse Que va a obligarlo A trabajar A la gente De Aries Este eclipse No Pues definitivamente Aries Va a sentir Que este eclipse Va a golpear Su ego Muy seriamente Muy seriamente ¿No? De pronto Pues Aries Siempre es Yo puedo Yo soy Soy autosuficiente Yo puedo hacer todo Y este eclipse Y este eclipse Le va a decir Un momentito ¿No? Está bien que tú Seas autosuficiente Pero tú necesitas Apoyo Ok Necesitas ayuda De las personas De tu entorno Analiza 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 también Tus emociones Aries Analiza Tus emociones Porque este eclipse Va a mover De raíz Tu parte Emocional Y te va a obligar A que analices Si estás haciendo bien Las cosas Contigo Con tu forma de ser Con cómo te diriges Hacia los demás Hola 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 ¿Cómo estás? ¿Con quién tengo el gusto? Hablo de Suyana Con la señorita Sugei Sí Con ella hablas Quiero ver A ver Qué me dice el taru De mi suerte Desde Suyana Nos llamas Desde Suyana ¿Cuál es tu nombre Cariño? Juan Juan Un gusto Juan ¿Quieres saber? Me dice Qué te dice el tarot De tu suerte ¿Verdad? Sí Ok Vamos a ver Qué es lo que te dice El tarot Que viene Para ti Juan ¿Cuál es tu fecha De nacimiento? El 30 de junio Del 63 Ajá Eres un cáncer Eres un cáncer Juan Tienes que dejar atrás Todos los resentimientos Para poder avanzar O todas esas personas Que en su momento Te hicieron daño Tú tienes que dejar atrás Esas emociones Para seguir creciendo ¿Cómo te va a ir? ¿Cómo te va a ir? Pues me dice de que Vas a cerrar ciclos Definitivamente Veo de acá De que te ha estado Fastidiando un poco La cabeza Temas de presión De colesterol Ok Tienes que cuidar tu salud Tienes que cuidar tu salud Y hacerte un chequeo médico Ok No considero que sea nada grave Pero no debes de descuidarlo Ok ¿Ya? Muy bien cariño Un gusto Cuídate mucho Bendiciones Muy bien A ver Acá me están escribiendo Veamos acá A ver Nos habíamos quedado En cómo le iba a caer El eclipse A la gente de Aries ¿Verdad? Pues ahora vamos hacia La gente del signo De Tauro Tauro Ellos son los protagonistas Del eclipse De hecho La gente de Tauro Y Scorpio Durante todo lo que da Este año 2022 Y parte del 2023 Va a ser protagonista Del eclipse El día sábado Se da el eclipse En la constelación De Tauro Pero El 16 de mayo Vamos a tener Un eclipse De luna En Scorpio Y todo este año Vamos a estar así Hola 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 Sí ¿Con quién tengo el gusto? Con Joel Gallardo Campos Hola Joel ¿Cómo estás? ¿Desde dónde nos llamas? Desde San Martín Ah Un saludo a la ciudad De San Martín Joel Cuéntame ¿Qué es lo que deseas consultar? Desde Ciclado San Martín Tarapoto Saludos a esa hermosísima ciudad Cuéntame Joel ¿Qué es lo que deseas Preguntarle al tarot? Quiero saber ¿Cómo va a ir? Me va a iniciar Este 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 año ¿Cómo te va a ir En ese año? En mi trabajo ¿Cómo te va a ir Este año En tu trabajo Joel? Vamos a ver acá ¿Qué fecha de nacimiento tienes? 24 de mayo ¿Ya? 1997 297 24 de mayo Ya Pues bien Joel Me dice aquí el tarot de que tienes que tomar decisiones con respecto a terminar Se le cortó la llamada Tienes que tomar decisiones con respecto a terminar etapas que tienen que ver en la parte de la economía En la parte del trabajo Van a ver venir cambios para ti Por ese lado Joel Cambios que te pueden un poquito inquietar Porque muy probablemente pues no hay nada más de donde agarrar por el momento Vas a tener un mes un poquito complicado Ok Tienes que dejar atrás un poquito el tema del miedo Las inseguridades Porque a veces veo de que te paralizas Ok De todas maneras En un promedio creo yo de cuatro semanas Vienen cambios para ti muy positivos A nivel de lo que es la parte de trabajo Y bien Estábamos hablando De la gente del signo de Tauro ¿Cómo les iba a afectar este eclipse? Estábamos hablando que Tauro pues gobierna lo que es la economía La estabilidad Tu cuerpo Pues tú en este eclipse Tauro Vas a tener que empezar a salir de tu zona de confort Esto quiere decir Por ejemplo Si yo tenía un trabajo estable, fijo Dependía de un sueldo Pues la gente de Tauro va a empezar a plantearse Si es eso lo que quiere Si lo único que quiere es recibir un sueldo y ya Porque va a sentir que de pronto ya no le alcanza el dinero Quiere mayor libertad Va a querer mayor libertad Mayor movimiento Mayor economía Entonces la gente de Tauro va a salir de su zona de confort Porque los Tauros son súper estables Bien tercos Les molesta mucho la inseguridad Sobre todo en la economía Pero Tauro va a decir Caramba Es momento en que yo tome las riendas de mi vida Y de pronto me independice O de pronto sigo trabajando en este trabajo estable Pero voy a buscar ingresos adicionales Que en el tiempo me liberen de este trabajo Eso es lo que va a hacer Tauro Va a buscar de pronto iniciar negocios Por temas de la tecnología Va a aprovechar La tecnología para poder ganar dinero Temas que tengan que ver también con el extranjero Con las comunicaciones La gente de Tauro se va a estar moviendo Muchísimo Muchísimo por ese lado Y es muy bueno Porque este es el momento Para ti Tauro Para que tú busques Empezar y crear Nuevas etapas económicas Para ti Y cómo le va a ir A la gente de Géminis ¿Cómo van a recibir los geminianos este eclipse? Pues los geminianos Van a haber movido sus ideales Movidos sus creencias De pronto Yo siempre creí Que las cosas deben de ser así Y creo que las he estado manejando bien Pero de pronto me di cuenta De que no estoy haciendo bien las cosas Si tú Géminis ¿Ok? Tú tienes ahí a Tauro Definitivamente Este eclipse te va Va a mover de raíz Todas tus ideas Preconcebidas ¿Ok? Tu forma Como tú piensas Y te va a impulsar Al cambio para lograr nuevas metas Hola, hola Hola Hola, ¿cómo estás? ¿Con quién tengo el gusto? Hola, ¿me escuchas? Hola Hola, ¿me escuchas? Parece que no nos escuchan Muy bien Vamos a ver Cómo le va a caer Este eclipse ¿Ok? A la gente de cáncer ¿No? Pues la gente de cáncer Va a darse cuenta Con este eclipse Que es momento De organizar Su vida La gente de cáncer Siempre está pues Muy apegada A los temas de la familia Del hogar Y a veces se olvida De sí mismo ¿No? Se deja Para el último ¿Ok? Entonces la gente de cáncer Este eclipse Le va a decir Oye cáncer Está bien Que ayudes a todo el mundo ¿Y tú para cuándo? ¿Para cuándo cáncer? Organiza tu vida Tú también quieres Tu propia familia Si es que aún no la tienes ¿Ok? Y si ya la tienes Pues está bien Que te des a tu familia Pero también tienes que pensar En ti En qué es lo que tú quieres En qué es lo que te brinda A ti De pronto Seguridad Estabilidad Li Ver Así que es Muy importante Para cáncer Este eclipse La gente de cáncer Es muy sensible Muy sensible Son los cáncer Pero son conocidos En el horóscopo Porque Cuando se resienten ¿No? Pues estos tienen Resentimientos Hasta la muerte ¿No? Son súper resentidos Los cáncer Muy buenas personas Muy buenas personas Pero súper resentidos Entonces este eclipse Le va a decir a cáncer Mira cáncer Te tienes que dejar De cuatro tonterías Y tienes que dejar Atrás los resentimientos Porque no te van a llevar A nada bueno Acá El que se va a terminar Enfermando Eres tú El que va a terminar Sufriendo Eres tú Porque Por quien tú Estás resentido Está feliz Así que El eclipse Te va a llevar A que tú Cambies Esas ideas Y te liberes De lo que no Te aporta Nada Bueno Hola 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 ¿Cómo estás? ¿Con quién tengo el gusto? Lidia Lidia ¿Cómo estás? Cuéntame ¿De dónde me llamas? Yurimaguas De Yurimaguas Saludos A la gente De Yurimaguas Que nos está viendo El día de hoy Cuéntame Lidia ¿En qué te puedo ayudar? ¿Qué deseas Preguntarle al tarot? Quiero Te estoy viendo Tu imagen ¿Quieres que me digas Cómo me va En este año? ¿Cómo te va a ir En este año? Vamos a ver Lidia ¿Cómo te va A ir A ti En este año? Ya Creo que tú quieres Hacer definitivamente Cambios Lidia De pronto Pensar Dice acá En viajar ¿Ok? Te veo un poco Inestable Con respecto A la parte Emocional Lidia Por ahí Tienes que revisar La parte emocional Hay etapas Que concluyen Para ti En este año Pero vienen Cambios Positivos En los que veo Que tú Te vas a empoderar Positivamente Y te va A ir bien Vas a tener Que ver También un tema Que tiene que ver Con documentos Con papeles Con temas Familiares Lidia Bendiciones Bonita Vamos aquí A continuar Nos quedamos Con la gente De cáncer No me puedo Olvidar Definitivamente No me puedo Olvidar De nadie Vamos a ver Acá Con la gente De Leo ¿Ok? Pues la gente De Leo Este Este Eclipse Es muy importante Para todos Los leones ¿Por qué Es importante La casa de Leo Pues trabaja Los hijos Los romances La creatividad ¿No? Y este Eclipse La gente De Leo Le va a mover Mucho el tema De cómo Está manejando Su vida sentimental Cómo Está manejando Su vida Romántica Lo está Haciendo Bien Leo Tú estás Haciendo bien Cómo Estás llevando Tu vida sentimental A lo mejor Estás uniendo Tu vida sentimental Con tu vida Económica De pronto A lo mejor Estás Materializando ¿No? Materializando ¿No? La vida emocional Estás haciendo Que tu pareja Te apoye Económicamente Y has estado Teniendo problemas Por ese lado Porque la pareja Está insatisfecha ¿No? Realmente Estás en busca Del amor ¿No? Cómo tú Estás manejando Tu relación Vas a tener Problemas con ello Sobre todo Si tú No has estado Aportando Como debe de ser A la relación De pareja Vas a tener Serias confrontaciones Con la pareja Porque van a haber Reclamos Muy serios Para ti En ese lado Yo veo De que tú Leo Vas a tener que analizar Realmente Mi pareja Yo estoy manejando Bien la relación ¿Es con esta persona Con la que yo quiero Estar a nivel Sentimental A nivel romántico O solamente Estoy con esta persona Porque me está Aportando Una situación Económica Que me favorece Pero no estoy Desnamorado Mmm Analiza Leo Analiza Porque este Clipse Te va a hacerte Dar cuenta De que no Estás Muy satisfecho Con los logros Que estás Obteniendo Te va a mover De raíz Querido Leo De raíz Hola 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 ¿Cómo estás? ¿Con quién tengo el gusto? Ah Quiero decir Hola ¿Perdón? Se cortó La llamada Muy bien Vamos a ver Estábamos aquí En Virgo ¿Cómo le va a afectar A la gente bonita De Virgo Este Clipse? Pues la gente De Virgo Va a pensar ¿No? En este Clipse A lo mejor Los Virgos Pues son muy meticulosos ¿No? Muy ordenados ¿No? Y de pronto Virgo va a decir Pero bueno Yo tengo que cambiar La forma Como estoy trabajando Porque ya estoy Aburrido De la rutina Quiero cambios En mi vida Quiero cambios En cómo ingresa Mi dinero Quiero Ya no quiero estar En este lugar Quiero viajar Quiero de pronto Conseguir un trabajo Que yo pueda viajar Y ganar dinero ¿No? La gente de Virgo Va a plantearse Seriamente Si cómo ha estado Llevando su rutina Diaria Es lo adecuado O no Y considero Que la va a cambiar Que la va a cambiar Para bien Amigos de Virgo Les comento también Que la gente de Virgo Este click Se va a mover Mucho La parte amorosa Muchísimo Y muy probablemente Los que están solitos Van a lograr Conocer Al amor A la pareja En su trabajo Eso es muy importante Y cómo le va A ir A mis amigos De Libra Ah caramba Acá la cosa Va a estar Compleja No bien compleja Porque la gente De Libra Ya Libra Maneja la Casa 7 Maneja las Las asociaciones Los matrimonios Entonces la gente De Libra En lo que respecta A la parte económica Va a plantearse Si la asociación Que tiene en ese momento Es buena O no O si es mejor Que yo me voy Solo Y me separo De mi socio Y si continuamos En sociedad Debemos de Hacer algunos Cambios En nuestra sociedad Ya sea En cómo estamos Manejando la sociedad O en cómo se están Dando las ganancias O cómo estamos Generando estos ingresos ¿No? Tienen que buscar Cambios Eso va a querer La gente de Libra Porque va a sentir Que tal y como están No está funcionando Se tienen que poner Digamos Subir a la cresta De la ola Para seguir avanzando Y en el amor En el amor La gente que está Casada Pues este eclipse Va a ser muy fuerte Definitivamente Para los Libra Porque de pronto Le va a decir Oye mira Sabes que Yo necesito Un tiempo ¿No? Como tú Concibes La estabilidad De este hogar No me gusta ¿No? Y si no me gusta ¿No? Entonces vamos O nos separamos Y algunos otros Libra Puede ser que digan Mira sabes que Vamos a buscar Trabajar juntos Asociarnos Como pareja Pero Cada uno Necesita tener Su espacio Algunos Libra También van a querer Viajar Con la Pareja Eso sí Pero también considero Ya También considero Que mucha gente De Libra Va a buscar Va a buscar De pronto Si está solo Si está solo De Libra Esto puede Ayudarlo Para que también Pueda encontrar El amor ¿No? Para que pueda Encontrar el amor De pronto En un socio De pronto En una socia Mmm Que interesante ¿Y qué va a pasar Con nuestra gente De Sagitario? Los Sagitarios Dios mío El Eclipse Por Dios El Eclipse No Nos estamos olvidando Me dice acá La gente de Scorpio La gente de Scorpio Dios mío ¿Qué le va a pasar A la gente de Scorpio? Y acá me estaban diciendo Y yo soy Scorpio ¿No? ¿Qué va a pasar conmigo Que soy Scorpio? Pues bien Bueno Pues la gente de Scorpio Creo yo Que va a tener Una muy buena etapa En lo que representa La parte económica Muy buena etapa Eso sí Va a empezar Le va a empezar A funcionar Las cosas Si había estado Un poco paralizado ¿No? Sobre todo A lo mejor En el trabajo Un poco aburrido Era un buen trabajo De pronto Pero no estaban funcionando El Scorpio Es un poquito Más intenso ¿No? De pronto Ahora Este Eclipse Va a mover La economía Y va a empezar A generar plata Pero platita De verdad ¿No? También va a mover Mucho Su punto De sexualidad ¿No? Los Scorpiones Son muy apasionados Si habían estado También medio dormidos Ahí en esa parte Pues esta Este Eclipse Va a ser De que se liberen De que se liberen Y de que vivan Su sexualidad A plenitud Queridas amigas Y amigos ¿No? Es lo que sí tenemos Que tener acá Cuidado Pues es de que Definitivamente Pues en esta liberación De la sexualidad No se nos vayan A desbocar Nuestros amigos De Scorpio ¿Ok? Les sugiero también A la gente De Scorpio Que utilicen Este Eclipse De pronto Para limpiar Hacer un detox De su cuerpo ¿Ok? A nivel interno Un detox emocional ¿Ok? Una limpieza De casa De su casa De sus ambientes Para atraer Lo positivo Hacia ustedes ¿Y qué se ve acá Para nuestra gente De Sagitario? Este Eclipse Sagitario Te va a caer Excelente Todo lo que había Estado frenado Parado para ti Todo lo que había Estado estancado Va a empezar A liberarse Sobre todo En lo que representa La parte de la economía Querido Sagitario Tú vas a tener Mayor visión De hacia dónde Encaminar Tus esfuerzos Económicos Tus negociaciones Hay muchas posibilidades Sagitario De que se te activen Negocios en el extranjero De que vayas Fuera ¿Ok? Esto va a ser Muy positivo No vas a viajar Por placer Desde ya te voy Avisando Vas a viajar Por negocios Y van a ser buenos Eso está muy bien Y para mi gente De Capricornio ¿Cómo les va a ir A la gente De Capricornio Con este Eclipse? Los Capricornios Pues van a haber Estado pasando Por una racha De cierto Digamos No me siento Satisfecho Con cómo están Las cosas Ya sea en mi punto De trabajo Si soy jefe O no Ya de pronto Yo aquí Siento que topé Techo ¿No? No estoy avanzando Quiero crecer más Capricornio va a estar Con esa energía Y este Eclipse Viene y mueve Todo eso Y le dice Ok Ok Trabaja Porque vienen Oportunidades Para ti Capricornio Para que tú Cambies Todas esas cositas En las que tú No has estado Satisfecho Hasta el momento Te va a abrir puertas Te va a abrir Oportunidades Amigas y amigos Ok Y para mi gente De Acuario ¿No? Para mi gente De Acuario Eh Que de pronto Ha estado sola O ha estado un poco triste Un poco deprimido Eh Demasiado concentrado En el trabajo Ahí Y ha dejado Su vida personal A un lado ¿No? Pero eso lo apena Eso no lo hace Sentirse bien Aunque quiera Hacerle querer Al mundo Que está bien Pues este Eclipse Te va a decir Oye mira Sabes que ya Necesitas un cambio Necesitas Mover tu cuerpo Salir Dejar atrás Ya La tristeza Dejar atrás La desolación Lánzate a vivir Lánzate Ve por ti Apuesta por ti Busca Ser feliz Eso es muy Pero muy importante Y para mi gente De Pisces Dios mío ¿Cómo le va a caer Este Eclipse? Pues este Eclipse De pronto De pronto Pisces ha estado ahí Acumulando situaciones Cosas Emociones Que ya no le están Aportando nada A su vida Nada Y el Eclipse Y el Eclipse Se viene y lo mueve Y le dice Sabes que Es momento De que te liberes De estas antiguas ideas De estas cosas obsoletas Que no te sirven Ve hacia adelante Déjalo Lo que no te suma Eso que no te suma Te está restando Suéltalo todo Y ve hacia adelante Ciertamente De que vas a pasar Por una inmensa Catarsis emocional Pisces Si Tú Pisces Este Eclipse Te va a mover muchísimo Tienes ahí a Júpiter Y una serie de planetas Contigo que Van a moverte Las emociones Hacia lo más profundo Y vas a estar Muy conmovido ¿No? Creo que va a ser Uno de los signos Que va a ser Más fuertemente Afectado Pero también El Eclipse Le va a hacer Muchísimo bien Porque va a lograr Dejar Lo que no le suma Recuerden Amigas y amigos De que las líneas Están abiertas Para sus llamadas Y también Para sus whatsapp Todavía hay un poco De tiempo Me indican por acá Así que las líneas Acá abajo Están abiertas Para sus llamadas Y sus whatsapp También recuerden De que si desean Que yo les lea El tarot La carta astral Ustedes pueden Agendar Sus consultas Personales Conmigo Acá abajo Están apareciendo Los números Pueden agendar Su cita Al 992848247 Y al A ver El otro Es el 933422937 Ok Y vamos a ver Vamos a contestar Acá Las llamadas A ver Me dice Soy Isabel de Cañete Saludos A la bonita Ciudad de Cañete Quiero Quiere saber Sobre ella Y sobre su futuro Quiere saber Sobre ella A ver Isabel de Cañete Que viene Para Isabel de Cañete Ajá Bueno Yo veo acá Que tú eres una persona Con una Enorme fuerza De voluntad Para salir Adelante Isabel Ok Esto dice Te va a servir mucho No sé si es que tienes A tu mamá Al costado Ok Contigo Veo acá De que se te viene Una etapa de equilibrio Para ti Isabel Me dice De que La situación Para ti A nivel general Va a ir Positivamente Funcionando De buena Manera Isabel Hola 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 ¿Cómo estás? ¿Con quién tengo el gusto? Con Aide García Quisiera saber El miróscopo Aide ¿Desde dónde Nos llamas? De Tarapoto De Tarapoto Saludos a la ciudad De Tarapoto Aide ¿Qué me decías Que deseabas Saber bonita? Miróscopo ¿Y qué signo eres tú? Pisis Ah ok Seguramente Querías saber Cómo te iba a caer El eclipse Así es Pues querida Aide Este eclipse Definitivamente Para ti Va a ser bastante fuerte Creo que vas a ser Un detox emocional De todo aquello Que no te ha estado Sumando en la vida Válgase ser En la parte Emocional En la parte laboral Ok En todos esos dolores Ok Que te han estado Digamos Frustrando ¿No? De que tú crezcas Pero este eclipse Va a ser muy bueno Te va a abrir Nuevas oportunidades Querida Nuevas oportunidades En todo sentido Definitivamente Sí Es probable también Que hagas un viaje Así que las cosas Van a ir bien Para ti Querida Ay gracias Gracias Suerte hija Bendiciones A ver Por acá Me están preguntando También me dicen acá Ah ¿Qué me dice? Buenas noches Quisiera saber Sobre mi expareja Me dice acá Nos dejamos Hace tres meses No sabemos Realmente ¿Qué pasa? Mi nombre es Nayeli Ajá Y él se llama David Esto me tiene mal Ya que tenemos Un bebé Caramba Vamos a ver ¿Qué es lo que pasa? Porque me dice Que se han separado Hace tres meses Esto la tiene Muy mal Vamos a preguntarle Al tarot Pues Nayeli Si es que tú Vas a volver Con David ¿No? A ver ¿Vas a volver Con David O no Nayeli? Ah caramba Hay mucha desconfianza Nayeli Definitivamente Acá en la relación Ha habido también Aquí un acto De infidelidad Considero yo acá Ok Por eso es que Definitivamente También veo yo Acá Nayeli Lo veo Alejado Pero veo que se va a comunicar Veo que se va a comunicar Aunque esto no es rápido Hola Hola Buenas noches ¿Con quién tengo el gusto? Mi nombre es Yoni Hola Yoni ¿Cómo estás? ¿Desde dónde te comunicas conmigo? Desde San Martín de Porres Un saludo a San Martín de Porres Cuéntame Yoni ¿En qué te puedo ayudar? ¿Qué deseas preguntar? Sí, quería saber Cómo me voy a ir Ese año en lo laboral Ok ¿Qué fecha de nacimiento Tienes, Yoni? Nueve de mayo Del setenta y uno Nueve de mayo Del setenta y uno Vamos a ver Cómo te va a ir En lo laboral Ajá Tú no estás trabajando En este momento ¿Verdad? ¿Perdón? ¿No estás trabajando? Por ahora no Claro Porque acá te sale Que tú no estás trabajando ¿Ves? Las imágenes Tú no estás trabajando Veo yo acá De que tú quieres trabajar Pero las cosas Por el momento No están siendo fáciles Para ti Te salen cartas feas Yo considero de que También tú estás Como que un poco Desorientado En por dónde empezar A buscar O si estás buscando No te están dando Los resultados Que tú deseas Estás tapado Te dice la carta De la luna Te sugiero Que te hagas una limpieza Hace una limpieza Para abrirte caminos En el trabajo Querido Bendiciones Muy bien Amigas y amigos No da tiempo Para más Me dicen acá Ya no da tiempo Para más Nos vamos Recuerden que me pueden Seguir en mis redes sociales De Facebook Youtube E Instagram Como Arroba Sujaitaro Acá abajo Están apareciendo Las redes sociales Y también Los números De contacto Para que puedan Agendar Sus citas Personales Conmigo Ya sea de lectura De tarot De carta astral O de baños Limpiezas Y de limpiezas De casas Personales También Ok Cuídense mucho Mañana Vamos a también Hablar del eclipse Pero De cómo le cae Este eclipse A nuestro país ¿No? Y qué es Lo que va a pasar ¿Qué nos dicen Las energías Por ahí? Ok Cuídense mucho Bye bye Los dejo Juego Refuerza su programación Periodística Con Rosa María Palacios Desde Radio Santa Rosa Luis Alfonso Morey Desde Digital TV Go Edwin